Muy buenas a todos, estamos en The Universe Sim Y es que tenemos parche nuevo Justo hace un par de días o un día incluso, creo que un día nada más Le estaba hablando con uno de los suscriptores y me preguntaba Oye, ¿para cuándo The Universe Sim? ¿Cuándo nuevo parche? ¿Cuándo sale? Y yo le dije, sale el 31 de diciembre Y él dijo, uff, no vale muchas ilusiones Sí, es verdad, no hay que hacerse muchas ilusiones Pero oye, todo esto va en buen camino, mira cómo va el mapa, mira con las carreteras Y acabo de poner el juego después de, la verdad es que un lado de la temporada Y me he dicho, ¿What? ¿Qué es esto? ¿Por qué me sale en inglés? No lo sé, así que vamos a ponerlo primeramente en nuestro idioma Nos vamos a ir a Game, vamos a ir aquí a Opciones Game, ¿vale? Le ponemos In Spanish, le damos a Aplicar y ya lo tenemos todo en español, ¿vale? Una mini super guía que acabo de hacer ahora mismo ¡Oh, juego, carga, partida, ajuste! Nos cambian el menú, nos meten un nuevo update El nuevo update está aquí, Good Weather Madre mía, ¿qué será esto? El tiempo, el clima, se ve un tornado ahí No he visto nada, voy a verlo con vosotros De hecho pone que la próxima actualización es en un mes, ¿ok? Así que, nada mal, nada mal Sabemos que tenemos un mes para probarlo todo Vamos a ver, según lo que haya en este contenido Va a decidir si hacemos una serie o no, ¿vale? Y de hecho la voy a empezar ya No tengo mucho tiempo, pero lo sacaré debajo de las piedras Porque un Iversince que os gusta mucho y a mí me entretiene Bueno, vamos a ver que nos trae este nuevo parche Good Weather Patch, versión 0.1.44 Ya está disponible Así que empecemos ¡Hola, creadores! Sin más dilación, ¿eh? Ahí, a tope Esperamos que te hayas divertido viendo tu... tu camión Tu camión de nagues por las carreteras y estés listo para jugar con un nuevo montón de características Sí, queremos características Además, cazaron y aplastaron un montón de insectos Seguro, con fuego a tope Un rayaco Un cafaya Un rayaco, increíble Nuestros desarrolladores trabajaron muy duro para ofreceros la versión más estable y divertida de The Universeine hasta ahora A continuación se muestran algunas características clave que se agregaron o mejoraron en el juego Como de costumbre, te pedimos que nos dejes una reseña en este... Bla, 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 bla La reseña es guay Sube contenido Bien, nueva partida... Ah, sí, y... Suscríbete Nueva pantalla del menú principal Todo el mundo principal y la configuración se rediseñaron y mejoraron O sea, se ve guay, ¿eh? Se ve guay Ahora es más claro y con suerte más fácil de navegar Continuaremos mejorando su experiencia de usuario a medida que desarrollemos Para el mismo tiempo avísenos en caso de discordia si falta algo en nuestra configuración Bueno, pues ya me acabo de dar cuenta que nada más pone la traducción pone un month en vez de un mes Pero bueno, se lo pasaremos de momento ¡Ja! Bien, sigamos Pantalla de personalización del juego Desastres naturales Bueno, pantalla de personalización del juego que es esta, ¿vale? Y pasamos a desastres naturales Ha quedado un poco meh, pero es así Desastres naturales Nos has estado pidiendo que agreguemos la capacidad de jugar sin desastres naturales por un tiempo Y finalmente está aquí ¿Se lo hemos pedido? Yo no Ahora puede elegir que con qué frecuencia los tendrá Puede configurarlo en nunca En prácticamente significa lo que dice Ahora puede elegir con qué frecuencia los tendrá Puede configurarlo en nunca Que prácticamente significa lo que dice Vale, ahora sí lo he leído bien, ¿verdad? La primera vez era como, no me ha quedado claro Vosotros habéis pensado, ¿y esto por qué no lo ha cortado? Pues porque soy así Los desastres nunca ocurrirán en su planeta Puede mantenerlo en ocasional Esto es lo que recomendamos para una experiencia equilibrada O a menudo para los jugadores a los que les gusta más picante ¿Te gusta la salsa picante? Pues dale a menudo ¡Ja! Hoy estoy chistoso Hoy, no sé Hoy me encuentro bien Hoy las nubes me huelen a nubes Ataques de animales salvajes No me he tomado nada, lo juro Además de elegir la frecuencia A lo mejor ese es el problema Además de elegir la frecuencia de los desastres También se puede elegir la frecuencia con los de los animales salvajes Atacan su aldea También puede ser a menudo ocasional o configurado para que nunca suceda Es decir, ahora que os podéis poner en modo easy peasy En plan de no quiero desastres naturales No quiero que me ataquen Quiero vivir tranquilo y jugar mi juego ¡Pendejos! Bueno, pues a veces pasa la vida, ¿no? Pues yo creo que dale un poquito de salzada picante Y dale ahí lo normal, ¿no? Ahí está un poco la gracia del juego Si fuese todo tan fácil Sobre todo al inicio En fin, cada uno a gusto, ¿eh? Aquí colores Ataques de exilio Y finalmente también puedes modificar los ataques de exilios Con parámetros similares ¿Quieres buscar una excusa fácil para darle a tu vecino? Ponte ataque de exiliados a tope Y pa, 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 pa Y dale esas cosas Se me va la olla hoy mucho No sé qué me pasa Sabemos que querías estas opciones por un tiempo Y pasamos una buena cantidad de tiempo Haciendo que en el juego sea divertido y atractivo Sin importar lo que elijas Esperemos que te guste Y por supuesto estamos abiertos a recibir comentarios Háganos saber sobre la discordia En discord se refiere La traducción así Son esta gente Bueno, vale Pues básicamente nos cambian mucho los menús Nos cambian los mapas Los mapas Las opciones Podéis elegirlo más fácil Más difícil Si hay algo que os incordia mucho Pues podéis bajar la dificultad Y cada uno que tenga la experiencia que más le guste Así que me parece perfecto Me parece una opción para todos O sea que guay Aquí tenemos el menú En el que básicamente Pues bueno Vemos que la elección de nugget Cambia un poquito Y luego pues a la derecha Pues tanto los desastres Los animales O los ataques de los exiliados En como lo queréis Fácil, medio, difícil ¿No? De toda la vida Y veo que los nuggets Pues ahora se pueden elegir El tono de piel Y cosas así ¿No? Con lo cual al empezar Pues está un poco más guay ¿No? Y luego pues bueno El menú pues lo van cambiando Tal para que tengáis más opciones Y sea un poquito más manejable Según ellos Bien Rasgos de Pepita Bien Sabemos que un buen número de ustedes Juega mucho The Universe Repitiendo una y otra vez Sí, ese es un problema Yo por eso no he querido Repetir mucho las series Porque es básicamente lo mismo Y no quería quemarme Es un juego que me gusta bastante No quería quemarme Y por eso hago series Cada X tiempo Y cuando veo que hay algo interesante Para ayudarnos a mantener Las cosas frescas Agregamos la capacidad De personalizar Los tonos de piel De los nuggets Junto con los rasgos De nuggets iniciales Estos rasgos Alterarán tu juego Mira lo que nuestro equipo De control de calidad interno Dijo sobre ellos A ver Que comentan ellos mismos Sobre ellos mismos Esto siempre suele ser interesante Verdadero creyente Este es un rango De modo fácil Este rasgo Aporta una gran cantidad De CP De posibilidades Adicionales Al comenzar Un nuevo juego Este puede ayudarnos A jugar A jugar De 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 Hoy se me va la olla Por todos lados Esto puede ayudar A los jugadores De muchas áreas diferentes No voy a hacer un corte Va a ir todo el tirón No tengo que ir haciendo cortes La otra ventaja Es que habrá más ovnis Que pueden robar a los nuggers Ojo Eso significa que Tienes más opciones De derribarles Y que te den más artefactos Aquí va El doble juego Arnold Arnold Schwarzenegger Por supuesto Chirping Un rasgo divertido Del modo fácil Permite que las cosas Se entreguen más rápido Lo que acelera La primera parte del juego Si por favor Sin embargo También comen mucha comida Y se cansan fácilmente Vale O sea Es un Acelerar Pero con más riesgo Bien Meta Ah no Matenator Ojo cuidado Matenator Un rasgo muy divertido También en modo fácil Esto también Acelera la primera parte Del juego Al aumentar considerablemente La población Durante algunas generaciones Hasta que se reproduce Desaparece O sea que Vienen más Se van más rápido Esto es un gran rasgo Para aquellos jugadores Que luchan con la población Al principio del juego Las ventajas Es que estos nuggers Morirán de agotamiento Antes de tiempo Y también comerán Mucha comida Vale Ya sabéis que En alguna serie Ha sido muy divertido Porque nos hemos quedado Con dos nuggers Y hemos revivido Esa población Claro si hacéis locuras Como yo En plan Había una caja Que borra en todos Esas cosas pasan ¿No? Puede ser Fugitivo Rasgo de modo fácil Y divertido Ya que los nuggers Se mueven rápido Durante algunas generaciones Sin embargo Los nuggers Pueden robar Algunos de tus recursos O sea Es en plan Vale Somos muy rápidos Pero de vez en cuando Te robamos ¿Qué te robamos? Ah Sorpresa Nug Norris Este es un rasgo De modo difícil Los nuggers Comienzan muy fuertes Y pueden construir Cosas muy rápido Sin embargo Los nuggers Dañan gravemente A otros nuggers Durante algunas generaciones Esto puede provocar Muchas lesiones Y la muerte Así que ten cuidado O sea Son la leche Pero súper agresivos O sea Es en plan de ¿Más mirado más? Más mirado más Más mirada Crearán árboles Tienen una vida útil Más corta Y consumen mucha agua La verdad Que el problema Del agua A lo mejor Bueno No sé Hay muchos modos Y me gusta Me gusta Me gusta Que haya tanta Tanta variedad Highlander Este es un rasgo De modo fácil Normal Ya que aumenta La población Al principio del juego Es realmente divertido Cuando el apareamiento De ancianos Está activo Y toda la raza Del viejo Highlander Sin embargo Si uno se infecta Se puede propagar Rápidamente El jugador Debe estar atento Para evitar Que se Inicien O se propaguen Posibles infecciones Es decir Ahí va Todo el mundo Y niños por todos los lados Ahora Como uno se ponga mal Otra mocha todos Así O sea Es un COVID Pero a lo bestia Cofín Dodger Este es el rasgo Más difícil De jugar Del juego Una vez que los zombies Comienzan a extenderse Puede ser un desafío Increíble Controlarlo Si puede quemar Una gran cantidad De CP Que sigo sin saber Lo que es ¿Puntos de poderes? ¿Creación de poderes? No lo sé Esto se recomienda Para jugadores Más incondicionales Es decir Para los que Ya hemos Toda la vida jugando Cada rasgo Deberá desbloquearse Jugando el juego Eso me gusta ¿Ves? Eso me gusta ¿Por qué? Dirás Porque Te obliga En primer lugar A probarlo A jugar Y luego si quieres Varios rangos Pues tienes que ir Desbloqueándolos Ahora si tienes que Desbloquearlos Cada vez Llegando hasta cierto punto A lo mejor no me gusta Tanto En plan Tienes que lanzar un cohete Para desbloquear El siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Pero si es por ejemplo Yo lo intenté una vez ¿No? Este último rango El de crear una horda De zombies Yo lo intenté En el clonador Creé un zombie Que mordía Y si mordía Otro se convertía en zombie Y tal Pero no pudo ser No pudo ser Y no se consiguió Pero yo lo intenté Bueno pero si A lo mejor En cuanto construyes La torre No de evolución Se te desbloquea Me parecería perfecto Así que bueno Dice Continuaremos revisando Los rasgos Y posiblemente Agregando otros nuevos Si les gustan Háganos saber En nuestro discord No discordia Si tienes alguna idea De rasgos Que podemos agregar O cambiar En el futuro Me gusta Porque meten Mucho contenido Muy distinto Muy dispar Y cada uno Tiene cosas distintas ¿No? Y si pueden ir probando Y da para muchas series O sea que eso está guay Tenemos un mes Probaremos alguna O lo intentaré Iremos desbloqueando Y a ver que pasa Misión con exceso De equipaje No tengo mucho tiempo Ya os lo digo Un arreprendedor Quiere tu ayuda Para abrir su negocio Para hacerlo Debe colocar Una cabaña de mensajeros Y entregar las cajas En los buzones correspondientes Uh Vale Eso es una misión Ahora hay buzones Y misión de entrega De repartidor Muy bien Bienvenido Globo, Amazon Y esas empresas De reparto Sentado en Powder Quest Ojito A ver que pasa aquí Que se cuece por aquí Puede que los nuggets No tengan armas Pero eso no significa Bueno eso Que no tienen armas Cuidado ahí eh Pero eso no significa Que no puedan Estar armados Un nugget Que es progan Es decir pro pistolas Te pide que ayudes A elegir al candidato De progan ¿Vale? ¿Vale? O sea que ya sabéis Que tenemos las típicas elecciones De quien quieres ser el líder Y según quien elijas Te da pues Bonificaciones diferentes Para tu civilización Bueno pues ahora por lo visto Va a haber gente Que te diga Eh, 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 eh Eh, tu divinidad Luz que me puedes matar Con un rayo O tirarme al agua O hacer que me mate Un lobo No sé Lo que tú quieras Pero puedes hacer Que llevemos pistolas Sería muy divertido Y te lo pide Así Así más Mejor y cambios De equilibrio Fusión de pozos Y embalses Uh, fusión O sea Dos por uno En la misma estructura Las dos cosas Esto mola Porque son menos estructuras Más espacio Pinta muy bien Los pozos y los embalses Ahora se fusionan En un solo edificio Uh, uh, uh Vámonos Anteriormente Tener dos edificios A menudo Confundía a todos No O sea El pozo Sacas agua El contenedor de agua Contiene agua O sea Uno coge el agua Y el otro lo guarda No sé Anteriormente Tener dos edificios A menudo Confundían a todos O vale Dado que la funcionalidad De ambos edificios Es preservar el agua Si, bien Bien Un edificio Bueno, una es Bueno, voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Dado que la funcionalidad De ambos edificios Es preservar el agua Un edificio proporcionaba Agua Exclusivamente Para los edificios Mientras que los pozos Proporcionaban agua Solo para los nagues Decidimos Simplificar este aspecto Del juego Y fusionar Estos dos edificios En uno Ahora la parte Del pozo Del edificio Tomará agua Del depósito Que se está llenando Con bombas de agua Vale, a ver Bueno, los dibujos Están muy chulos ¿Vale? Está bastante guay Además, mira La edad de piedra ¿No? La siguiente Y la última Que parece un pepino nuclear Esto Madre mía La torre eléctrica Con hidrofuente Y todo Increíble Ahí te pones Esto tiene un poco jacuzzi Seguro Bueno, a ver El caso es que Tenías los pozos Donde los pozos Eran simplemente Para los nagues Y evidentemente Tenías Los contenedores De agua ¿No? En el cual Pues bueno Era para Tanto edificios Como para Yo creo que estaba Más destinado A edificios ¿No? Ese agua para edificios Con lo cual Yo creo que estaba Bien A ver Estaba bien separado Ojo Que esto me gusta mucho Porque construyendo Una sola cosa Ya tienes las dos Con lo cual Te ahorra recursos Te ahorra tiempo Y es mucho mejor Porque un contenedor De agua Evidentemente Tiene mucha más agua Con lo cual Hay mucha más agua Desde un principio Con lo cual Está bastante bien Por eso ponen Tantos juegos En los que Requieren más comida Requieren más agua ¿No? Por este tipo de mejoras Así que me parece perfecto Un cambio brutal Beneficioso para nosotros Buscador de beneficios Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Con cada parche La cantidad de ventaja Solo aumentaba Y llegó el punto De que era una tarea Encontrarlo en el árbol De investigación Es por eso Que decidimos Regresar O sea Agregar Algo de ayuda adicional A la que permita Al jugador encontrar E identificar El beneficio necesario Cada eliminación De beneficio Ahora tiene Un pequeño icono De ojo Junto al requisito Del beneficio Hacer clic En ese ojo Obtendrá el beneficio Requerido Ah No me ha quedado No me ha quedado muy claro Vale Esto lo veremos En el juego O sea Lo veremos En el juego Vale Por intentar hacer Una miniserie Aunque sea De algún tipo De esos modos Y lo veremos Ojo Icono de bocadillo Tienen algo que decirte Herencia mejorado De color de la piel El rasgo Vale Es decir Que ahora Si tienes dos azules Tu hijo va a ser azul Ok Perfecto Debido a la Adicción De la pantalla De personalización De la Sí De adicción Es decir Como han añadido El poder elegir Los tonos De los nuggets Dice que Antes de que comience El juego También revisamos Como se transmitieron Nuestros rasgos Y el color de la piel Y decidimos mejorar Este aspecto De un juego También Anteriormente Tus nuggets Obtenían el rasgo De esos padres Sin importar Que Y por lo tanto Tu habilidad Siempre estuvo limitada A una cierta cantidad De rasgos El sistema actual Ofrece una alta probabilidad De pasar Uno de los rasgos De los padres Pero también Tiene la posibilidad De generar Uno nuevo O quedarse fuera Sin un rasgo Es decir Que ahora Vas a tener Niños random Vale O sea Que si Sois dos azules Y tenéis un niño rojo No No digáis nada A la madre Es Muy factible Vale No es que la madre Haya decidido Que el vecino Era mejor Como padre Sino que Ahora puede pasar Vale Ojito a las infelidades Ahora como van a molar El color de la piel De los nuggets Si mirad A los rasgos Se Eh Madre mía Ahora que se va a liar Se transmitió Según el color De piel De los padres Era de un padre O de una madre Agregamos algunos cambios Al sistema Y ahora tomará Un color medio Entre los dos colores De tus padres De esta manera Sus hijos Pueden tener Tonos de colores Ligeramente diferentes Según el color De la piel De sus padres Si uno es negro Y otro es blanco El niño te sale gris Así de claro Sigamos Simulación de luces de calle Oye Están cambiando muchas cosas Y me gustan Anteriormente Todas las luces De las calles Ubicadas en las carreteras Modernas Se encendían Todas a la vez Cuando caía la noche La iluminación Creo la ilusión De una bombilla Que se enciende Inmediatamente Cuando se enciende Un interruptor Estaba rompiendo No voy a poner efectos Pero me molaría Porque estoy haciendo Un montón de tonterías hoy Estaba rompiendo La inversión del juego Y no se sentía bien Lo agregamos algo De aleatorización Ahora es posible Que algunas luces Parpadeen Mientras que otras Se enciendan Después de un breve retraso Como la vida normal La típica farola ¿Eh? ¿Quién no tiene La típica farola Que parpadea? Los peces reaparecen En los lagos Para nuestra sorpresa Esta fue una de las Carasísticas más solicitadas Para agregar al juego Cuando el lago océano Se secara Todos los peces Serían destruidos Y nunca se repondrían Esto estaba causando Que muchos jugadores Construyeran Y destruyeran Constantemente Sus muelles de pesca A ver No hace falta Le paras la producción Y ya está Con el nuevo sistema Los peces se regeneran A su estado original En función de la cantidad De agua en el lago Entonces Si el lago no tiene agua No habrá peces Pero a medida que agregues Más y más agua Los peces comenzarán A regenerarse lentamente Y según la cantidad De agua De la regeneración La velocidad aumentará Bien Es cierto que antes En los lagos Cuando se acababan Los peces Se acababan No había más historia ¿Vale? Así que ahora Según la cantidad De agua Tienes peces Con lo cual Teniendo en cuenta Que un par de lluvias De vez en cuando A los lagos Y tienes comida de peces Infinita Con lo cual Muchas más facilidades Para nosotros Botón de pausa De construcción Esta es otra solicitud Que se solicitó En múltiples ocasiones Si que es verdad Que esto viene muy bien Porque es una locura Cuando los nuggets Les daba por construir algo No podías pararlo Es una auténtica locura A veces cuando se colocan Muchos edificios a la vez Los nuggets harán Todo lo posible Para construir todos los edificios En el orden que fueron colocados Pero si no hubiera Suficiente recurso Para el primer edificio ubicado Intentarían entregar Los recursos que tienen A otros edificios En algunas situaciones Esto provocó Un retraso bastante largo Para ese primer edificio Si Lo sé Yo La molía mucho con eso El botón de pausa Le permite detener La construcción Vale Pues botón de pausa Para parar eso Vale No hace falta leer El último parrafito Viene muy bien Opción guarda partida La opción guarda partida Se agregó al menú escape Estará disponible Inmediatamente Después de que se coloque El epicentro Muchos jugadores Que no están familiarizados Con el juego Estaban luchando Con nuestro exclusivo Sistema de ahorro Muy a menudo Provocó frustración Y confusión Revisamos el sistema Y agregamos una opción Para guardar El juego En el menú escape El archivo todavía Se usa para guardar Automáticamente el juego Pero ya no es necesario Colocarlo para guardar El juego Vale Pues debe ser Que hay gente Que no se acostumbraba A eso Por lo tanto Han decidido Pues implementar El sistema Típico de escape Salvar Y ya está Vale Hay mucho más Bueno Cambio Se agregó el botón Continuar al menú principal Ahora encontrarás Un nuevo botón De continuar Que te permite Continuar Desde tu último juego Guardado Lo que hace que Los jugadores Vuelvan a su juego Más rápido Entras en el juego Continuar Y listo No hay mucho más Guardar filtros Me están spameando Por Discord El menú edificio Y el menú nugget Guardarán los filtros Ahora durante 5 minutos Antes de restablecerse La configuración Predeterminada Anteriormente Abrir una de estas ventanas Seleccionaba ciertos filtros Y luego cerrarla Restablecía todos los filtros De inmediato Y tenía que pasar Por todo este proceso Una vez más Ya no Vale Pues ya está Guardar filtros Configuración de escala Y guardado De la interfaz del usuario Bueno Pues se guardará Ahora mejor Velocidad mejorada De los nuggets De la carretera Ahora las carreteras Proporcionan a mayor velocidad Correcto Mensajería mejorada Y la inteligencia artificial De transporte general Mejora en lo que viene a ser El transporte Es que si no Va a ser muy largo esto Ingenieros mejorados Vale Perfecto Pues salirán Al que El edificio más destruido Pues irán primero a ese Y demás Y buscarán los caminos Más eficientes Perfecto Opción para desactivar El movimiento de la cámara Bueno Pues si os molesta Podéis Desactivarlo O alguna cosa Y yo que sé Muchos cambios Cambios en el límite De edificios Vale A ver Esto me interesa Cambios en los límites Del edificio Le escuchamos decir Que con los edificios Estaban demasiado separados Especialmente en las costas Las bombas Y las cabañas de pesca Ahora se pueden colocar Mucho más juntas Vale Vale O sea que se refieren A la distancia Entre construcciones Ok Vale Y en reducción 50% de la distancia Vale Y ahora corrigen Pues unas cuantas cosas Y un poquito de arte Menú principal Tal tal Diseño de beneficios Pozos de agua Vale Esto es lo que nos va a cambiar Todos los 3D rediseñados Y fusionados a los pozos de agua Vale Bla 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 Vale Perfecto Pues nos vienen un montón de cambios Nos vienen un montón de cosas Así que espero que os haya gustado Así un poquito de largo Pero porque es muy extenso He estado muy loco hoy Esto es lo que tiene No voy a hacer ningún corte No voy a meter ninguna historia Porque no tengo tiempo De hecho ahora me tengo que ir corriendo Y tengo grabados 3 vídeos de hoy Que es una cosa increíble Normalmente me da tiempo Grabar uno y de milagro Así que irá poniéndolos A lo largo de estos días Aunque hoy seguramente Haya un par Este y alguno de games Ni pan Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós